¡Suscríbete al canal! ¿Lo tenés visto? Muy bien. Entonces, el ponele de Martín Charquero. Adelante. Martín, de 0 a 100, ¿qué porcentaje de periodistas deportivos uruguayos efectivamente sabe de fútbol? Ponele. Ponele un 80. 80. Bien. También de 0 a 100, Martín, ¿cuán equivocada está la imagen que el imaginario colectivo tiene sobre Tenfield? Ponele un 90. ¿Cuánto te hubiese gustado tener un hermano o una hermana? Sos hijo único. Ponele. Un 100, 101, lo que quieras. También de 0 a 100. Esta es fuerte. Calificá a Sergio Gorsi como compañero de habitación. Ponele un 10. Ay, que no. Una bestia roncando. Ahora después volvemos. De 0 a 100, ¿qué posibilidades tiene la selección uruguaya de clasificar para el Mundial de Rusia? Ponele. Ponele un 80. 80. Bien. En el mismo margen, ¿qué porcentaje después de tantos años de periodismo deportivo queda de aquel niño hincha del cuadro que haya sido hoy? Niño hincha. Ponele un 10. 10. Mirá, pocote. Muy bien. De 0 a 100, ¿cuánto crees en el destino, Martín? Ponele. Ponele un 100. Bien. Y de 0 a 100, ¿también calificá a Diego Godín como actor en publicidades televisivas? Ponele. Ponele un 80, porque me parece... Y la verdad que le pone mucha gana. Son gracias. ¿Eh? ¿Demasiado decís? No, no, son gracias. Bien, bien. Se dio para adelante. Entonces Suárez está ahí. Es como Jack Nicholson Suárez en publicidades. Martín, y de 0 a 100, ¿qué probabilidad ves que el Mundial del 2030 se juegue en Uruguay y Argentina? Uno. Ay, mamá. Bien, está claro. Si la fuente aquella de Neymar maneja el tema mundial, estamos en el horno, entonces. No. De 0 al 100, y con absoluta sinceridad, ¿cuántas de las muchas virtudes que tenés como prensa deportivo las tomaste del Tibaldo, verdad? Ponele. Ay, qué atrevido. Eso no estaba. Ponele un 90, una base sólida, digamos, que fui formando mirándolo. Contame un poco, no sé si empezar por Gorsi, la habitación o el destino, pero vamos a ir a las dos. ¿Qué es Gorsi? Gorsi, Gorsi en la habitación. Gorsi es bien simple, es flor de tipo, es un amigo. Buen humor para convivirte y segura. Sí, todo, todo eso. Pero no soporto que me ronquen, o sea, sí. Claro. Por más de que, viste, llevamos a compartir un apartamento, viste, en Buenos Aires, en la Copa América. Ah, o sea, distinta habitación, igual levanta el techo. Era habitación grande, pero muy lejos, igual era tremendo. ¿Cuáles son tus estrategias para callar aquello? Bueno, en ese momento, 2011, descubrí ahora, yo creo que ya, no sé si existen esas aplicaciones, viste las aplicaciones que te bajabas, que tenés ruido de lluvia, bosque, mar, era horrible, tenía que dormir, esto es real, real, dormía con auriculares. Sí, sí, por lo menos para dormir, dormirme. O sea, empezaba. Y después de mitad de noche, capaz que ya con el sueño, se acababa. Pero si no dormía así, la batería, volaba. ¿Y el destino? ¿100% crece en el destino? O sea, ¿cuánto hay de lo que vos creás y cuánto ya está determinado? ¿Todo determinado? No. ¿Por qué empecé a tu destino? Primero, creo en el destino y lo vinculo, yo qué sé, lo podría vincular como conocí a mi mujer. Por supuesto que hubo algo inicial que tuve la fortuna de cruzar Merá. O sea, después trabajé para el destino para poder, bueno, convencerla o conquistarla y poder estar con ella. Y sigo trabajando en el destino para seguir formando un destino. Pero entiendo que hay situaciones que pasan que para mí hay una explicación en el destino. Me mató el 1% mundialista. ¿Y vos creés que no? No, bueno, basta ver las entradas, la gente, el desastre, pero es imposible en realidad. Para mí totalmente imposible. Está bien que Uruguay se quiera embandelar con Uruguay y Argentina con un mundial. Pero organizar un mundial, no. Ahora, si me decís un único partido, tampoco que sí podés. ¿Un partido, Martín? No, no. De 64. Claro. Se suena... Mirá que me parece... Es realista. Mirá que la idea, a veces suena Uruguay-Argentina 2030. Creo que el proyecto es Uruguay-Algunos. El inaugural. El inaugural. Y además muchas... Capaz que algún partido puntual, ¿eh? Nada más. Ah, por ejemplo, le tengo una fe ciega al mundial de básquetbol, al Uruguay-Argentina de básquetbol. Y ahí sí. Ah, ante la arena sale. Claro, claro. Creo que sí. ¿Sabes que el estadio, que para mí es una maravilla hoy, porque es como un partenón, pero que está divino, porque uno se desaloja rápido, está todo bien. Pero como uno lo ve y no puede haber un partido mundial acá. Está viejo. Claro, a los que uno ve en el mundo... Está viejo. No hay techo, no hay nada. Está viejo. La verdad que es un estadio precioso con una historia que no la tiene nada, ningún otro, pero se necesita, viste, maquillar. Es otra cosa, claro. Claro. Bueno, Martín, muchas gracias por estos minutos en Sonríe. Muchas gracias por la invitación. Mucho éxito también en esta etapa en Telemundo, que va a ser un golazo, literalmente. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? La verdad, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, lunes a las 7 lo tienen a Martín con todo el equipo de Telemundo a partir de la semana próxima de 7 a 9, recuerden y estén ahí. Muy bien, vamos a repasar algunas noticias de la semana. Por ejemplo, ¿cuál es la semana?